Y con buena energía, con buen ánimo, con ganas de vivir un día más, ahí le retamos a que su día sea espectacular, le damos el abrazo, el caso, la bienvenida a este equipo noticioso, listo desde muy tempranito para llevarle todos los hechos, los acontecimientos de las últimas horas. Espero que el descanso haya sido realmente reparador y bienvenidos a esta primera hora de información, información variada que tenemos para ustedes, pero lo importante es darle todas las ganas, un cafecito para el frío, Quito está con 6 grados centígrados, un cielo totalmente despejado, lo que quiere decir es que tendremos mucho sol, ayer hizo mucho sol, así que hay que cuidarse los rayos UV. Hay que limpiar la mente de la famosa palabra no puedo, saben, todos podemos, así que el mensaje de hoy día al iniciar es que podamos hacer todo lo que uno lo tenga listo en mente para que la vida sea realmente llevadera. Por próximos minutos vamos con algo de crónica, dos impactos de bala, acabaron con la vida de un hombre, esto sucedió en el sur de Guayaquil, sujetos intentaron llevarse su motocicleta y por resistirse a este atraco fue asesinado, lamentable, así iniciamos, bienvenidos. Nuevamente la violencia se toma a ciertos sectores del sur de Guayaquil, en esta ocasión una persona recibió dos impactos de bala luego de ser sorprendido por desconocidos, esto en el sector de las Malvinas, la víctima iba en su motocicleta cuando los antisociales lo abordaron y trataron de quitarle su vehículo, el hombre se resistió, justo en ese momento se escucharon los disparos. Dos sujetos se encontraban ahí transitando sobre esta transversal, en circunstancias en las que aparece un ciudadano de sexo masculino de aproximadamente 20 años, una motocicleta, estos lo abordan con la finalidad de sustraer la motocicleta y pues se produce un forcejeo, proceden a realizarle dos disparos, uno en su pierna y otro a la altura del tórax. Según lo que explicaba la autoridad de seguridad, la persona todavía mantenía signos vitales, fue trasladado hasta el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, sin embargo poco fue lo que se pudo hacer. Y los individuos se llevan la motocicleta, inmediatamente esta persona recibe ayuda aquí de los moradores del lugar y es trasladado hasta el hospital del seguro, ya hace unos minutos nos confirmaron que el deceso de este ciudadano. De ahí que implementan operativos de control para evitar que la violencia se apodere de la zona. Ya tenemos aquí la presencia de personal especializado, quienes se encuentran ya realizando su trabajo específico, informó Julio César Saona. Y lamentablemente un empresario, amigo, fue asesinado a pocos metros del municipio del Cantón Playas, esto es en la provincia de El Guayas. Minutos después de este hecho, los pichos, los antisociales, incendiaron un vehículo para eliminar las huellas. Le contamos. Fue alrededor de las 21 horas de este martes, la víctima había salido de mantener una reunión con el recién posesionado alcalde del Cantón Playas. Se encontraba en el interior de su camioneta esperando a un hijo. De repente llegaron unos sujetos a bordo de un vehículo y dispararon. Hace falta de Eduardo Freire, que es la persona quien dirigía prácticamente un negocio de una cantera. Y él recibe hasta el momento, pues se tiene identificado cinco indicios balísticos, los cuales pues fulminaron y acabaron con la vida de él. Era amigo mío, como amigo de todos los playasenses. El señor estuvo aquí realizando trámites. Se reunió conmigo horas antes, conjuntamente con todo el personal que lo pudo atender aquí en el GACS municipal, por los trámites correspondientes que él hacía. Freire era reconocido en esa localidad de la provincia del Guayas como un próspero empresario dedicado a la construcción. Agentes de la Policía Nacional emprendieron una persecución incansable a fin de lograr el paradero de los responsables de este suceso. Fue así como llegaron hasta un sector apartado en la ruta hacia la comuna de Engabao. Allí descubrieron la presencia del vehículo en el cual se habrían movilizado los asesinos. Se estaba consumiendo debido a que le prendieron fuego. Vía Engabao, que era al pelado, donde posiblemente los perpetradores pues cambiaron de vehículos a motocicletas e incineraron el vehículo con la finalidad pues de borrar toda huella, toda evidencia. De su parte, el alcalde de Playas en su tercer día de funciones aseguró que la situación en materia de seguridad en Villamil es un tema del cual se debe trabajar de manera inmediata, que incluso él ha sido víctima de diversas amenazas. Las amenazas siempre las hemos recibido en redes sociales, directamente, y temo por la vida de quien habla, la vida de mi familia, la vida de cada uno de los señores concejales. Esta localidad, situada hacia el sur oeste de la provincia del Guayas, se ha visto afectada por la presencia de grupos criminales que vienen operando. Dos días antes se registró también el atentado en contra de un agente de la CTE, a escasos 300 metros del sitio donde presta sus funciones. Le pido a la policía, a las Fuerzas Armadas, a las autoridades militares civiles y civiles, tanto así como a la ciudadanía, unirnos en un solo puño, poder hacer un solo esfuerzo en materia de seguridad. Informó José Morales. Cinco cincuenta y uno, ya en la mañana, en Carchi, allá, una mujer lamentablemente tomó fungicida, se envenenó, pues las frecuentes discusiones al parecer con su pareja, le habrían motivado, pues a tomar esta complicada y difícil decisión de quitarse la vida. Le informamos. Verónica Tede, aproximadamente cuarenta y cinco años, vivía en la comunidad de Pizcar, perteneciente al Cantón Mira, en la provincia del Carchi. Ella es una víctima más de la depresión que terminó con su vida. Después de aparentemente una decepción afectiva, en horas de la madrugada fue su esposo, quien al llegar a casa la encontró agonizando. De emergencia la llevó hasta la casa de salud, en donde solo se confirmó su deceso. Hemos realizado la inspección circular técnica, juntamente con personal de criminalística, en donde no se puede determinar huellas o signos de violencia. Hemos llegado a presumir que se trata de un suicidio, aparentemente por intoxicación. La policía de criminalística fijó la escena y se logró encontrar unos envases, al parecer de licor, y junto a él, un frasco que contenía una sustancia tóxica, la que al ser ingerida le provocó serios daños en el organismo, causándole una muerte linda. En el inmueble, específicamente en su dormitorio, encontraron una bebida, una botella de... He acompañado de esta una sustancia blanca, se presume que es un fungicida. Pese a que Verónica no dejó ningún indicio de la decisión que tomó, la familia extra oficialmente habría determinado que los aparentes motivos que la empujaron a quitarse la vida serían afectivos y ahora son motivos de investigación. En la escena no se encontró absolutamente nada de una carta exculpatoria o algún texto, algún mensaje escrito en algún dispositivo terminal móvil. En lo que va del año, el número de sucesos de esta naturaleza van en aumento, lo que determina un llamado de atención a la ciudadanía para poner mayor atención cuando un familiar cae en estado depresivo. En la provincia del Carcha, en lo que va del año, estamos con una estadística de 12 suicidios hasta la fecha. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. La salud mental de la población, hay que tratarse siempre cuando estamos depresivos. Los delincuentes intentaron sustraerse el dinero de un cajero automático ubicado en el centro de Guayaquil. Los malhechores utilizaron equipos de soldadura para forzar las respectivas seguridades. Veamos. Ocurrió a las 3 de la mañana de este miércoles, en las calles Eloyalfaro y Gómez Rendón, centro de Guayaquil. Al menos 5 delincuentes a bordo de un auto forzaron las seguridades de una puerta de hierro, logrando ingresar a la parte posterior del cajero automático. Allí hicieron uso de equipos de soldadura autógena, con el fin de burlar las alarmas del artefacto. Mientras esto ocurría adentro, dos de los malhechores hacían de campaneros en la parte exterior. A los pocos minutos, se percataron de la circulación de un patrullero policial, por lo que dieron aviso a sus compinches y huyeron. Se comunicó que gracias a la presencia de los uniformados, no lograron llevarse el dinero. Al contrario, dejaron abandonados los equipos con los que estaban cometiendo el delito. Hasta el cierre de esta nota, la policía no se pronunciaba sobre el caso. Informó Jorge Salazar. Esto va a irnos a Babaoyo, allá la Policía Nacional detuvo a 21 personas implicadas supuestamente en el delito de extorsión. Entre ellos, pues estaba un policía en servicio activo y dos agentes de tránsito municipales, aprendidos para investigaciones presuntamente vinculados, que lamentable esto, ¿no?, a una banda de extorsionadores. Tenían toda una estructura delictiva. Bajo la fachada de una empresa de seguridad, incluso registrada en la superintendencia de compañías, extorsionaban a sus víctimas, exigiendo altas sumas de dinero a locales comerciales de Babaoyo y sus alrededores. Desde 500 dólares hasta 5 mil dólares y, obviamente, pues bajo el tema de la intimidación, personas, obviamente, bajo el temor, bajo el miedo, se vieron obligados a, en muchos de los casos, a dar estas cantidades de dinero. En los 16 allanamientos que realizó la policía durante la madrugada y mañana de este miércoles, en la operación denominada Firmeza 99, detuvieron un total de 33 personas, 21 con boletas de captura y 12 que son agentes civiles de tránsito. Aparentemente, también estarían vinculados con acciones directas e indirectas que están siendo investigadas en el presente caso. Entre las evidencias decomisadas, hay libros de apuntes donde registraban a sus víctimas, teléfonos celulares para realizar las llamadas extorsivas, tres armas de fuego para intimidación, chalecos y un vehículo reportado como robado. También informaron que uno de los detenidos es policía en servicio activo y todos ya fueron puestos a órdenes de las autoridades, informó Martín Soto. Increíble realmente esto, increíble. En la operación protección infantil, pues fue detenido un presunto implicado en el delito de pornografía infantil. En tres, entre las evidencias, dice que se halló cerca de 4.500 archivos digitales, ¡qué bárbaro! Con contenido sexual explícito y la participación, esto es lamentable, de menores de edad. A primeras horas de la madrugada, las unidades policiales llegaron hasta el sector de las casas en busca de un presunto pornógrafo infantil. El sospechoso de 23 años de edad estaría implicado en la producción, distribución y comercialización de fotografías y videos con contenido sexual. Este tipo de contenido es muy solicitado por pederastas en la red. El sospechoso con falsos perfiles y utilizando redes sociales habría reclutado a menores de edad, tanto hombres como mujeres. Una vez ganada la confianza, empezaba a solicitar fotos y videos de carácter sexual que más tarde eran utilizados para chantajear y conseguir material sensible. Existe la captación de niños, niñas, adolescentes desde los dos años hasta los 17 años de edad, que ya son adolescentes. El operativo realizado en la capital fue un seguimiento, un trabajo ejecutado en el mes de febrero en la ciudad de Guayaquil, donde fue detenido un presunto pornógrafo infantil, aunque no se reunían para planificar de forma presencial. Lo hacían a través de plataformas digitales, es decir, serían parte de una misma red. Compartían este tipo de contenido en las diferentes redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa en las redes sociales? Ellos comercializan, ofertan este tipo de contenido sexual explícito a un valor mayor a unos 60 dólares. Lo sorprendente que en el mercado de la pornografía infantil ofertaban material sexual, donde los protagonistas, entre comillas, eran infantes de apenas dos años de edad. Un niño, niña, adolescente es muy manipulable, es muy vulnerable dentro de las redes sociales, porque en efecto no sabe con quién conversa ni nada por el estilo. Entre las evidencias, aproximadamente 4.500 archivos digitales con contenido sexual explícito, con utilización de niñas, niños y adolescentes. En Quito informó Iván Casamen. 5.59 de la mañana, vecinos, amigos, todos. Iniciamos un nuevo día, ya cerquita de las 6 de la mañana, ya en unos segundos más. Así que comenzamos oficialmente el día. Y hay que comenzarle con actitud, energía, positivismo. Si está medio enfermito, médicos, póngale ganas. Y seguramente en poco tiempo retornará a las respectivas actividades. Si está bien físicamente, deporte importante. Y un desayuno adecuado nos va a dar un día de esos preciosos. Es día jueves. Así que desde acá, este equipo noticioso, todos los que estamos listos, pues vamos a compartir esas buenas energías. Y como siempre hablamos, ¿no? Hay personas que son orgullosas. Y además, miren esto, ¿ah? El orgullo de quienes no pueden identificar es destruir. El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. O sea, los que no pueden construir, los que no están ahí, pues aupando las acciones y compartiendo en equipo lo que debe ser la vida. La vida es una circunstancia de equipo. Y lo que hacen, cuando ya no pueden estar dentro del grupo, destruyamos. Así nomás es la vida. Por eso, trabajemos en equipo. Este país, estas estructuras, el mundo en general se hace realmente con equipo. Así que, amigos queridos, ese abrazo grande, ¿no? Con un cafecito de por medio. Vamos a contarles ahora lo que ha sucedido, más o menos las noticias más importantes que ayer se habló largo, a lo largo de las horas del día miércoles. El presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó el decreto mediante el cual disuelve la Asamblea Nacional, activando el mecanismo de la muerte cruzada. En la siguiente nota, vamos a contarles las causales de esta decisión y lo que implica para el país. Presta atención. Ante ustedes, comparezco para decirles que no es posible avanzar. El presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, estampó una firma histórica en la vida ecuatoriana, pues por primera vez activó el mecanismo de la muerte cruzada, que dispone la disolución de la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. A partir de la firma del decreto, los 137 legisladores serán notificados con la terminación de las funciones para las que fueron designados. El primer mandatario señaló que esta decisión responde al permanente bloqueo e intransigencia de la Asamblea Nacional. Desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. Una vez firmado el decreto, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones generales en siete días. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. La activación del artículo 148 de la Constitución se da en medio de una grave crisis en la que el primer mandatario fue llevado a juicio político por el supuesto delito de peculado en la adjudicación de varios contratos de transporte de petróleo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. Al finalizar la cadena nacional, el presidente de la República garantizó que ningún servicio público se suspenderá en Ecuador. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria. Informó Álvaro Terán. Tras el anuncio del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron que mantendrán el respeto irrestricto a la Constitución y al ordenamiento jurídico del Estado. Además anunciaron el cese de los protocolos de seguridad para los exlegisladores. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional anunciaron que la decisión adoptada por el presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional será plenamente respetada. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes. Los uniformados indicaron que desde las primeras horas de este miércoles ejecutaron todas las acciones necesarias para cumplir con el decreto 741. No había nadie al interior, por lo tanto no fue nadie desalojado, simplemente se cerró el acceso a las personas. El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que los 137 exlegisladores ya no gozarán de ningún tipo de protección, pues ya no ejercen sus funciones. Si es que por los niveles de riesgo consideramos que se puede dejar uno o dos policías para su seguridad, lo verificaremos. Las Fuerzas del Orden también exhortaron a la ciudadanía a respetar el ordenamiento jurídico del Estado y denunciar a quienes busquen crear caos. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo, de todas maneras quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la justicia. Policías y militares insisten en que Ecuador no se encuentra bajo ningún estado de excepción, por lo que todos los servicios públicos serán garantizados de manera irrestricta, informó Álvaro Terán. Seis y cinco en la mañana y las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los exasambleístas y están en manos de los jueces de la Corte Constitucional, quienes en las próximas horas deberán pronunciarse si lo actuado por el presidente de la República es legal o no. Los exasambleístas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacútic del ala de la Conalle presentaron acciones de inconstitucionalidad ante el decreto de muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional. Lo que esperamos, respetuosos de la Constitución, de la ley y de la convivencia pacífica de este país, es que sea esta Corte la que dirima este conflicto. Y nosotros respetaremos la decisión que sea. Si el decreto carece de legalidad y carece de constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos de estos dos años. Si el decreto, por el contrario, tiene la validez y el reconocimiento por parte de la Corte, nos iremos a elecciones. Tenemos varios y desde el Partido Social Cristiano hemos pensado, por supuesto, en la figura del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Los exlegisladores criticaron que la muerte cruzada se utiliza en la fase final del proceso de juicio político que se seguía al primer mandatario. Porque el presidente ha violentado el mismo dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a un juicio político que estaba en marcha en la Asamblea Nacional bajo nuestra facultad fiscalizadora. Y lo que ha hecho es boicotear este proceso para evitar ser censurado y destituido. Al parecer al presidente el día de ayer, pues le fue muy mal, no se pudo defender en el pleno de la Asamblea Nacional y su única salida fue aplicar la muerte cruzada que reiteramos es inconstitucional. La acción de inconstitucionalidad presentada por Esteban Torres del PSC y Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática ya fue sorteada y está en manos del juez Joel Escudero. Mientras que la de Mireya Pazmiño, Ángel Maita, Dina Farinango, Janet Llano y Fernando Cavascango de Pachacútic del ALA de la Conalle ya está a cargo del juez Enrique Herrería. Se espera que el pronunciamiento de la Corte Constitucional se emita en las próximas horas. Informó Valeria Navarro. Bueno, también el expresidente de la Asamblea Nacional Virgili, Virgilio Zagisela, reaccionó por el decreto de muerte cruzada que disolvió al Parlamento. El ex titular de la función legislativa espera igualmente una respuesta de la Corte Constitucional. Luego de haber transcurrido 10 horas de hacerse público el decreto de muerte cruzada, apareció Virgilio Zagisela, expresidente de la Asamblea Nacional, en una oficina fuera del Palacio Legislativo, para reconocer que ya no son asambleístas. No nos aferramos a un puesto. Si es que las circunstancias disponen, ponemos nuestros nombres a disposición del pueblo ecuatoriano para que nos delija o no nos delija. Pero lo que sí estoy consciente es que el actual mandatario, por más que lo ponga, no será electo. Virgilio Zagisela también presentó una demanda de inconstitucionalidad, como lo hicieron los exasambleístas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacútic, aliados a la Conalle. De que la Corte Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse. Y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional. No para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, siendo producto del voto popular, sino para respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. ¿Por quién? Por el presidente de la República, que es el culpable de la crisis de este país. Zagisela señaló que si la Corte Constitucional falla a favor de sus demandas, entonces se retomará de inmediato el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Sin embargo, Zagisela cuando era representante del Parlamento fue apoyado por el correísmo, pero ahora que la Asamblea está disuelta, ningún exlegislador de dicha bancada lo acompañó, en lo que podría ser su última rueda de prensa, como la principal exautoridad del Poder Legislativo. Informó Valeria Navarro. Según el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el presidente Guillermo Lazo solo podrá promulgar decretos, leyes relacionadas en materia económica y de carácter urgente. Además, indicó que en los próximos días, otros proyectos serán enviados a la Corte Constitucional. Tras la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones anticipadas, en rueda de prensa el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que el Ejecutivo no tiene carta blanca para gobernar. La Constitución, es artículo 148, donde todos, gobierno incluido, deben ampararse, señala que los decretos leyes, que estos leyes solo son en materia económica. Los decretos regulares de política pública, de asignación de funcionarios, de toma de decisiones, de reglamentos, no tienen esa cuestión de dictamen de la Corte. En ese mismo sentido, el secretario de Estado indicó que en los próximos días, otros proyectos serán enviados a la Corte Constitucional, aunque no precisó si se incluirá una reforma laboral, como lo anticipó el ministro de Trabajo. En los próximos días se van a presentar otros proyectos de dictamen, importantes, pero siempre proactivos en la agenda del gobierno, en la agenda del momento, a través de la economía, del incentivo, del empleo, pero siempre a través del tema económico. Por otro lado, Cucalón reconoció la potestad ciudadana de interponer ante la Corte Constitucional demandas contra el decreto 741. Los exregiladores de la bancada del Partido Social Cristiano fueron los primeros en presentar el recurso. Cucalón fue parte de las reuniones que mantuvo el presidente este miércoles con su gabinete y el cuerpo diplomático. Expresó que los representantes de las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país han reconocido la decisión de Lazo. ¿Qué fue lo que manifestó el cuerpo diplomático? No es si está a favor o no en los gobiernos. Eso es a caer en un simplismo. El cuerpo diplomático reconoce que es una medida que está amparada en la Constitución. Al ser consultado, si Guillermo Lazo se presentará como candidato para las próximas elecciones. Esta fue la respuesta. En su momento debido, el presidente de la República tomará una decisión y anunciará si es o no está abierto. Por último, señaló que los ministros se mantienen en sus puestos aunque no se descarta que existan cambios pues sus cargos están a disposición del presidente. Informó Priscila Cadena. Ya estamos de vuelta. Son las seis de la mañana y diecisiete. Sigue frío el clima de Quito. A pesar de que el día realmente, amigos, está azul. Vamos a los exteriores de la Asamblea Nacional. Allí está Adriana Rojas. Le va a contar un poquito la panorámica. ¿Cómo están los exteriores? ¿Qué ambiente se tiene luego de un día de la decisión de la muerte cruzada? Adriana, buenos días. Adelante. Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Aquí se vive un ambiente muy tranquilo. Sin embargo, el Parlamento continúa completamente resguardado por parte de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas tanto en el exterior como en el interior. Además, el perímetro de la Asamblea sigue vallado. Se impide el tránsito peatonal. Recordemos que el día de ayer, según lo que ha indicado el ministro del Interior, Juan Zapata, únicamente se permitiría el ingreso de los trabajadores de carrera. Aquellos que tienen sus contratos definitivos, ellos podrán seguir ingresando a la Asamblea para ejercer sus diferentes funciones, pues la actividad dentro no se puede parar. Quienes no pueden ingresar son los exasambleístas, su cuerpo de trabajo, asesores y también las personas que trabajaban en el despacho en el área administrativa con cada uno de los asambleístas. Pero también dijo que se va a garantizar que cada uno de estos despachos sean desalojados. Es decir, el asambleísta deberá determinar qué persona puede ingresar de su confianza acompañado de un policía. Irán, tomarán sus documentos, pertenencias o cualquiera de las cosas que tenían en cada uno de los despachos e inmediatamente saldrán del Parlamento. A esta hora no hemos visto que personal llegue hasta este punto para querer ingresar a la Asamblea. Todo transcurre en completa normalidad. El transporte público también sobre la avenida Gran Colombia, la ecovía, está completamente habilitado. Se vive un ambiente de tranquilidad aquí en los exteriores de la Asamblea. Es cuanto les podemos informar. Roberto, amigos televidentes, regresamos a Estudios. Bueno, luego del día álgido. Gracias, Adriana Rojas. Hay tranquilidad allá en el Palacio Legislativo. Y decíamos que fue un día álgido ayer. Las horas fueron donde la información se movía muy rápidamente. Y la función pública trabajó con normalidad. Tanto así que el Consejo Metropolitano de Quito pues instaló para dar la primera sesión. Y claro, tenía que designar a varias autoridades del municipio. Entre ellas, María Fernanda Racines, ya es la nueva vicealcalde de nuestra ciudad, el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí un breve resumen de todo lo sucedido en el municipio de la ciudad. Así fue como se instaló el Consejo Metropolitano de Quito en su primera reunión para escoger varias autoridades. Es así que por unanimidad, Fernanda Racines, de la Revolución Ciudadana, fue designada como vicealcaldesa. En su primer discurso agradeció el apoyo de sus colegas y aseguró que el trabajo en conjunto será primordial para trabajar por la seguridad, empleo y movilidad de la capital. Además, resaltó el legado de las mujeres. Para mí y para muchas mujeres ecuatorianas, constituye el legado de luchas históricas de valiosas mujeres ecuatorianas, como Manuel Espejo, Manuela Sáenz. Principios que permiten seguir rompiendo los techos de cristal que aún existen. La segunda autoridad de la capital es magíster en Fiscalidad Internacional y Derecho Tributario. Además, ejerció funciones como asesora legislativa y secretaria general del Parlamento. Pero también en esa reunión se designó al segundo vicealcalde, que esta vez recayó en Darío Cagüeñas, de la Izquierda Democrática, quien también es abogado y recibió el voto unánime del Consejo Metropolitano. Una de mis principales metas, junto con mis compañeros y compañeras concejales, será recuperar la imagen de Quito como una ciudad de primer mundo. Debemos hacer todo lo posible para preservar y mejorar nuestra herencia histórica, ancestral y cultural. En medio de esta sesión, también se designó a Libia Rivas como secretaria general del Consejo Metropolitano. El alcalde Pavel Muñoz anunció que se reunirán para analizar la situación política actual, luego de que el presidente Guillermo Lazo decretara la muerte cruzada. A que sea la sensatez, la búsqueda del consenso, lo que este momento anime a que vayamos adelante. Aún está pendiente la conformación de las comisiones permanentes, donde deben estar los 21 concejales. En Quito informó, Ismenia Solorio. Bueno, y ojalá las buenas intenciones del municipio sean efectivas en trabajo que Buena Falta hace en este distrito metropolitano. Y vamos con ellos, con los vecinos, vamos a San Brás. Ahí está Priscila Cadena, los vecinos están preocupados, quieren intervención en una vivienda que está a punto de caerse, Priscila, y con ello causaría algunos problemas en esa comunidad. Así que, Priscila, buenos días. Adelante. Gracias, Robert. Amigos, buenos días. Seis de la mañana con 22 minutos y nosotros ya con nuestros vecinos estamos en el sector de San Blas, en el centro de Quito. Se encuentran muy preocupados porque una vivienda está a punto de colapsar. Vamos a ver en las imágenes. También está ubicada entre las calles Esmeraldas y Ceballos. Y miren ustedes, incluso los vecinos han indicado que los propietarios han colocado estas alertas de peligro de derrumbe. Sin embargo, pues no han tomado los correctivos necesarios. Si vemos desde la parte alta, por ejemplo, ahí la estructura se está desmoronando, hay paredes cuarteadas y lamentablemente pues corren riesgo los vecinos quienes tienen sus viviendas aledañas, pero también quienes transitan por este sector. Vecino, muy buenos días. Qué complicado para ustedes sobre todo el peligro que representa esta vivienda. Buenos días, señorita. Sí, nosotros tenemos un gran problema aquí ahora mismo porque desde el día domingo a las 10 de la mañana pues la estructura se fue todo para abajo, el techo y lo que ha quedado ahora mismo son solamente las paredes de la fachada en donde es un peligro constante y las autoridades realmente han hecho caso amiso al peligro que tenemos aquí. manifestarle también que gracias a Dios no hubo muertos pero creo que eso debería haber sido lo primordial para que las autoridades tomen cartas en el asunto porque en realidad nosotros nos sentimos aquí sin ninguna protección. Han puesto aquí unas dos tiras estas de peligro pero no, la gente no hace caso, nos quitan las tiras estas y aquí pasan, siguen pasando los carros, siguen pasando los carros y tenemos ese peligro constante, mire cómo está todo cuarteado, la casa que está al lado tiene igual una pared en donde está a punto de caerse pero las autoridades no hacen nada. Así es vecino, estamos justamente con la persona que vive en la casa aledaña, mi señora, muy buenos días. Bueno, ustedes con el miedo constante, el riesgo constante porque hay una parte ya de la vivienda que cayó justamente a su pecho. Sí, buenos días, así es, la verdad que los dueños de la casa hacen caso omiso, prácticamente ellos dicen que no, 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 ellos no, no les interesa mejor dicho, ya, entonces le hemos acudido al municipio, vinieron prácticamente pero no han dado ninguna respuesta ni nada, ya cayó una parte al techo de mi vivienda prácticamente, yo he gastado y ya le hice componer pero da el riesgo de que esa pared que está allá igual, se bota a mi propiedad y quién me, quién me corresponde de eso, nadie. Así es, mi vecina, es el riesgo constante y el miedo también que tienen los vecinos, mi señora, muy buenos días, también para los peatones, ustedes me decían por aquí pasan los vehículos y se siente una vibración y como vemos en la calzada también, ahí hay parte de los escombros que de a poco siguen cayendo. Sí, muy buenos días, sí, la verdad es que eso nos afecta a todos porque nosotros también tenemos el comercio aquí y nos cierran la vía en la cual es una vía muy importante para nosotros, vienen todos nuestros clientes pero esta semana ha sido una semana muy baja para nosotros por el motivo que está cerrada la vía. Entonces, sí nos perjudica también esa vivienda y pues que el municipio dé alguna solución porque yo sé que son adultos mayores, las personas son adultos que viven ahí y también ellos peligran su vida, ¿no? porque ellos viven ahí, se llega a caer la casa y ellos también es un problema para todos aquí porque no solamente afectaría esa casa, afectaría las casas del frente también. Así es, mi señora, me decían que ese es un problema de herederos que tienen acá y hay personas que viven aquí, son personas de la tercera edad, incluso tienen negocios en la parte esquinera pero esto no sería, digamos, bueno porque en cualquier momento podría pasar algún accidente. Podría pasar un accidente porque hay negocios en la casa que está por caerte, hay negocios o sea y a los dueños no les importa prácticamente eso no ponen ningún interés en tratar de solucionar prácticamente ni al municipio exacto o sea que no esperen que haya desgracias que lamentar para tomar acciones sin actuar, no. Gracias mi vecina bueno es la preocupación acá de los moradores quienes habitan en el sector de San Blas en el centro de Quito una vivienda está a punto de colapsar los vecinos han indicado que los propietarios pues no han tomado los correctivos del caso y por eso nosotros extendemos el llamado al municipio capitalino en este caso también a la agencia metropolitana de control a que se realice un exhorto a los propietarios o también al ser una casa patrimonial pues al instituto de patrimonio a ver si se toman cartas en el asunto y también pues los vecinos realmente muy angustiados por lo que pueda pasar en estos días con esta información Robert me despido seguimos contigo buenos días Priscila si no se hace algo se va a caer la casa y tendremos más problemas tendrá 100 años esa casa por lo menos una casa patrimonial preciosa de lo que eran los inicios en el siglo XX de la entrada a la expansión que se iba dando hacia el centro norte de Quito herederos gente que no le interesa mantener el patrimonio que espera el municipio intervención hay vidas humanas que están de por medio y eso es lo más grave la ley es clarísima en ese punto si no hay interés particular hay interés comunitario hay que confiscar darle buen trabajo y dejar todas estas casas maravillosas como la herencia que tenemos de nuestra ciudad así que ya con él les contaremos en el primer noticiero de la comunidad a las 8 que sucederá con esto que es un peligro latente en San Blas y si hablamos de peligros al retornar fíjense las cosas ¿no? se disfrazan de policías y sin duda vecinos queridos y amigos la delincuencia son realmente audaces ¿no? en el norte de la ciudad de Quito sujetos vistiendo prendas policiales o sea haciéndose pasar por agentes de el orden le robaron a custodios un vehículo blindado lo que los vigilantes llevaban eran o llegaban en ese momento era para dejar el dinero a un cajero automático cuando claro fueron sorprendidos por estos delincuentes así nomás la delincuencia miren ustedes si sorprenden a ellos ¿qué diremos a nosotros? veamos en medio de la muerte cruzada la delincuencia también busca ser protagonista de la noticia cerca de 6 sujetos sorprendieron a custodios de un vehículo blindado que se disponían a poner dinero en un cajero automático de una institución financiera ubicada en el norte de Quito los sujetos llevaban prendas policiales interceptados por varios sujetos no identificados los mismos que aparentaban ser miembros de la policía judicial ya que vestían unas chompas de similares características al parecer se trató de un robo planificado milimétricamente sabían la hora de la llegada hasta las inmediaciones de las avenidas la prensa y Juan Galarza cuando los custodios caminaban con la bolsa de dinero les cayeron sin darles oportunidad a que reaccionen y sustraen el dinero en efectivo en el cual se desconoce el monto todavía oficialmente por parte de la institución financiera la policía presume que al menos fueron seis los delincuentes que se movilizaban en motocicletas los que ejecutaron el robo estaban armados pero como el atraco fue sin complicaciones no hubo la necesidad del uso de las armas incluso se llevaron una escopeta de los guardias se activaron todas las unidades del eje investigativo e interagenciales con la finalidad de ir determinando algunas circunstancias como son de apoyo como son los medios tecnológicos cámaras de videovigilancia cámaras de locales y demás situaciones tecnológicas que puedan ayudar en el esclarecimiento del hecho la institución financiera no reveló cuánto dinero transportaban los guardias del blindado podría ser cien mil tal vez cincuenta mil habrá que esperar para conocer el monto que se llevaron en que te informó Iván Casamen increíble increíble realmente vamos ahora al sector de Guangopolo allá tres presuntos pillos fueron sometidos a la justicia indígena a estos les acusaba de haber robado un vehículo en días pasados y antes de entregarlos a la policía fueron purificados exorcizados les pusieron en orden miremos a los dos hombres y una mujer los atraparon cuando circulaban en este vehículo rojo los comuneros de Guangopolo los acusaban de haber supuestamente robado una camioneta antes de ser entregados a la policía les hicieron caminar por las principales calles y en la plaza de la localidad los bañaron ortigaron y latigaron para que no vuelvan a sus andanzas hace un mes creo que le robaron a una chica de una cooperativa de aquí que hay entonces que a ella la llevaron y ahí los agarraron porque ella los reconoció al vehículo en el que andaban en la esquina de las calles Kitty Juan Montalvo a pocos pasos de la unidad de policía le intentaron prender fuego el automotor sintió la ira del pueblo que al mismo tiempo reaccionó y por el riesgo que explote apagaron la candela si lo prendieron pero la policía lo apagó en la esquina aún quedan indicios de los destrozos ocasionados al auto luego de algunas horas en el sector se respira calma nadie quiere comentar lo pasado el comandante del distrito Los Chillos indicó que se trató de un caso de justicia indígena que los sospechosos no fueron linchados sino castigados de acuerdo a su cosmovisión la comunidad les lleva para realizar este tipo de justicia indígena de acuerdo a lo que se encuentran parados dentro de la constitución Como nadie puede ser castigado dos veces luego del baño de purificación fueron entregados a la policía los uniformados tras el respectivo parte les pusieron en libertad no había nada para dejarlos detenidos el vehículo era legal y del supuesto robo no existía denuncia Libres y con el vehículo entregado porque no poseían ningún tipo de causa ni tanto las personas ni el vehículo Los dos hombres cuentan con antecedentes mientras que la mujer tiene su hoja de vida limpia en Quito informó Iván Casamen por si acaso les echaron exorcismo para que no anden pensando en malas cosas en la ciudad de Ambato fue desde un lado un grupo de delincuentes ellos tenían la delincuencia organizada a su favor y se dedicaban a esto que ahora es lo usual ¿no? extorsionar así de simple el trabajo policial dejó siete detenidos entre ecuatorianos y venezolanos así que buen trabajo a la policía veamos en la mira de los presuntos extorsionadores propietarios y administradores de unidades económicas así como prestamistas de la urbe ambateña de acuerdo a la investigación policial exigían montos que iban de los cien dólares hasta los mil dependiendo del negocio los vacunadores decían pertenecer a un grupo delictivo organizado y en su nombre exigían los montos señalados estos ciudadanos se dedicaban a extorsionar a los comerciantes a los diferentes locales a las personas que tienen algún tipo de actividad económica muchos de los atemorizados comerciantes ya habrían entregado la contribución que podía ser diaria, semanal o mensual entre comillas les daban esa facultad para no atentar contra la integridad de la familia y la suya propia existirían casos donde se negaron a pagarles estos ciudadanos habrían sufrido secuestro extorsivo incluso les secuestraban durante horas les empezaban a pedir cien dólares semanales doscientos dólares incluso en el momento que les secuestraban les hacía un tipo de secuestro exprés ellos llamaban a los familiares a los amigos que les depositen mil dólares mil 500 dólares el grupo delictivo estaba integrado por cinco ecuatorianos y dos venezolanos en poder de los sospechosos tarjetas de presentación con figuras de la organización a la que pertenecían y panfletos con mensajes extorsivos incluso ellos daban un tipo de logotipo ahí indicando de que tienen que llamar a cierto número a cierto whatsapp que tenía código de colombia e incluso está numerado ahí es de una organización delictiva también apareció un cuaderno de apuntes en el que llevaban un registro minucioso de lo cobrado y de los deudores informó iván casamen que buen trabajo a la policía nacional estos vagos y vergüenzas que nos quitan el poco dinero que se gana en esta época extorsionando a la tranquilidad de nosotros los ciudadanos buen buen trabajo a la policía esto es grave lo que lo vamos a contar en Babaoyo pues la misma policía nacional detuvo a 21 personas implicadas supuestamente en el delito el mismo de extorsión aquí que es lo grave entre ellos un policía de servicio activo y 12 no 1 2 3 12 agentes de tránsito municipales aprendidos por investigación presuntamente vinculados a esta banda de extorsionadores tenían toda una estructura delictiva bajo la fachada de una empresa de seguridad incluso registrada en la superintendencia de compañías extorsionaban a sus víctimas exigiendo altas sumas de dinero a locales comerciales de Babaoyo y sus alrededores desde 500 dólares hasta 5000 dólares y obviamente pues bajo el tema de la intimidación personas obviamente bajo el temor bajo el miedo se vieron obligados en muchos de los casos a dar estas cantidades de dinero en los 16 allanamientos que realizó la policía durante la madrugada y mañana de este miércoles en la operación denominada firmeza 99 detuvieron un total de 33 personas 21 con boletas de captura y 12 que son agentes civiles de tránsito aparentemente también estarían vinculados con acciones directas e indirectas que están siendo investigadas en el presente caso entre las evidencias decomisadas hay libros de apuntes donde registraban a sus víctimas teléfonos celulares para realizar las llamadas extorsivas tres armas de fuego para intimidación chalecos y un vehículo reportado como robado también informaron que uno de los detenidos es policía en servicio activo y todos ya fueron puestos a órdenes de las autoridades informó Martín Soto 6 de la mañana y 47 minutos esto preocupa y mucho la llegada del fenómeno del niño es inminente por ello representantes de sectores productivos se preparan ya para asumir las consecuencias saben que se vienen pérdidas económicas y desempleo siendo esta sin duda la principal preocupación mientras los sectores políticos del país ponen toda su atención y acción en los posibles escenarios que trae consigo la muerte cruzada a los sectores productivos les inquieta como mantendrán a flote la economía de Ecuador durante el fenómeno del niño que tiene previsto hacerse presente en el segundo semestre de este año y que podría ser más letal que los vividos en años pasados ya tuvimos estos efectos en el 82 83 97 98 y en esos casos del fenómeno del niño realmente pudimos producir en dos años la producción de uno los graves estragos afectarán de forma diferente a cada uno de los sectores productivos lo primero que se advierte es una escasez de pesca y con una plantilla de dos mil tres mil trabajadores en una fábrica que no haya materia prima para procesar es un problema un costo muy grande no verdad hay una afectación grave para toda la economía los cultivos de arroz los cultivos de caña como los nuestros los cultivos balaneros en las zonas que son inundables lo ideal es prepararse por ello este miércoles desarrollaron un conversatorio para medir los potenciales escenarios y analizar las medidas a tomar desde el sector privado la secretaría de gestión de riesgos declaró en alerta amarilla 17 provincias del país ante la posible llegada del fenómeno del niño quien fue la máxima autoridad de esta entidad pública dio sus recomendaciones al sector productivo si yo estoy en el sector agrícola tengo que saber si estoy en una zona baja si mi cultivo depende de que haya mucha agua poca agua tengo que tomar las previsiones del caso hacer un plan de contingencia sin embargo instan al gobierno nacional a generar acciones que mitiguen los daños asumiendo sus competencias si no tenemos carreteras en buen estado los productos no pueden movilizarse y eso va a encarecer la presencia de ciertos productos en algunas zonas del país me da pena ver que mientras vienen estas cosas que se avecinan nosotros estemos como país peleando y preocupados de otras cosas que las hemos visto en estos días ojalá que las autoridades reaccionen que tengan la suficiente sensibilidad para pensar en estas cosas que afectan a la vida de las personas informó Maite Morán preocupante vamos ahora con el caso Gabela insumos para la reconstrucción de este desaparecido tercer producto en torno a esta investigación que se levantó por el asesinato del comandante de la fuerza aérea Jorge Gabela estos fueron recibidos en 18 cajas por el perito argentino Roberto Mesa en el consejo de comunicación se convocaron los miembros de la comisión de coordinación con el perito Roberto Mesa en el lugar también estuvo el experto argentino y su equipo técnico mediante ese acto público se entregaron 18 cajas con información de distintas instituciones del estado que servirán como insumos para elaborar el tercer informe sobre la muerte del ex comandante de la FAE Jorge Gabela dentro de las instituciones públicas tiene que existir información no se puede perder y claramente la sentencia por parte de la corte constitucional habla del derecho a la verdad y el acceso a la información pública por eso es que la comisión ha llevado a cabo esta responsabilidad de solicitar a las instituciones del estado todo lo que tiene que ver en el caso Gabela el perito analizará la información requerida sin embargo de necesitar nuevos insumos no se descarta en solicitarlo tenemos esos 15 días como para corroborar que toda la información que nosotros dejamos en su oportunidad esté aquí caso no esté los comisionados ya se dispusieron para que se solicite a las entidades que haga falta posterior a ello iniciaría la reconstrucción del tan anhelado tercer informe nosotros a partir del décimo sexto día podamos trabajar exclusivamente en la reconstrucción del informe pericial o del tercer producto como demanda la corte constitucional desde este primer momento se entendería que correría el plazo de dos meses solicitado por el perito mesa para entregar el tercer informe que contendría los nombres de los autores intelectuales del asesinato del excomandante Jorge Gabela hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010 informó Javier Rosero bueno Javier Vera exministro del actual mandato no podrá defenderse en libertad del presunto cohecho que se le acusa un juez de la corte nacional de justicia difuso presión preventiva y deberá cumplirlo en una cárcel de la ciudad de Guayaquil este lunes tras ser detenido en la ciudad de Guayaquil Javier Vera para garantizar su comparecencia al proceso que se le sigue por supuesto cohecho y en Quito la suerte no estuvo de su lado y el juez Luis Rivera de la corte nacional de justicia acogiendo el pedido de la fiscal general del estado Diana Salazar dictó prisión preventiva su defensa se mostró molesta es su derecho defenderse en libertad es su derecho poder presentar las evidencias de su inocencia en una condición más favorable y bueno lamentablemente hoy enfrentamos una decisión con la que no estamos de acuerdo la fiscal presentó 27 elementos contra Vera quien se desempeñó como ministro de energía y minas de abril a octubre del 2022 uno de los argumentos más fuertes sería el aparente cobro de 150 mil dólares Adrián Zeta para nombrarle como coordinador zonal de la agencia de regulación y control minero de la SUAI quien duró pocos días en ese cargo y de ahí surgiría la denuncia pero de estos 27 elementos le aseguro más de 20 son partes policiales documentos que no tienen realmente una relación con los hechos acreditados por la fiscalía aparentemente un grupo cercano a él solicitaba 5 mil dólares para que maquinaria pesada trabaje en la minería ilegal eso también no tiene sentido eso no es cierto pero eso es algo que dijo una de las personas que declaró ante la fiscalía mire en el mundo procesal penal existe una triple dimensión probatoria y eso vamos a tener que agotar en el escrutinio científico que se viene por delante son 90 días de la instrucción fiscal que Vera deberá permanecer bajo la sombra en la cárcel 8 de Guayaquil a donde fue trasladado además el magistrado dispuso prohibición de enajenar bienes por 160 mil dólares informó Héctor Romero